Los niños que están hoy acompañándonos a los miembros del equipo organizador y pues justo haciendo énfasis en la LECO en México 2024 los resultados que nosotros trabajemos dentro de la CS2 de Estado de México vamos a poder escalarlos en este espacio ya a nivel nacional justo esta es la característica de la LECOI que también es una cumbre climática juvenil sin embargo está ya en el carácter nacional ahí nos estaremos articulando con juventudes de distintos estados de México este año vamos a tener también una participación de más de 120 juventudes alrededor del país vamos a estar trabajando con cinco ejes temáticos vamos a abordar desde pérdidas y daños, gobernanza climática, justicia climática, futuro resiliente y también transición justa de manera colectiva vamos a también construir un posicionamiento que puede ser escalable hacia espacios internacionales esa es una característica también sumamente importante porque nosotros como LECOI México contamos con la acreditación de Yombo que es el grupo oficial de infancias y juventudes de Naciones Unidas sobre la convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático entonces bueno nosotros como juventudes además de articularnos de manera nacional también queremos llegar a espacios internacionales como lo son la RCOI que también es una cumbre climática juvenil pero ya de carácter regional este año la emisión va a ser en Brasil entonces nosotros pretendemos también seleccionar a juventudes dentro de la RCOI México para que lleguen a estos espacios y posteriormente escalar hacia espacios internacionales como lo son la COI que ya es a nivel global y también a la COP que es la conferencia de las partes que es una negociación internacional sobre el cambio climático que lleva a cabo de manera anual la comisión marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y pues bueno también otra de las cosas importantes dentro de la RCOI es que se busca también trabajar con varias juventudes y pues bueno dentro del equipo organizador hay más de 20 organizaciones también aprovecho el espacio para agradecer a nuestros colaboradores que son CUNICER México tenemos también a Iniciativa Climática de México a Iberviva y también por supuesto a la Universidad Autónoma del Estado de México de hecho las organizaciones que son parte del equipo organizador de ambas mujeres justo como se mencionaban hace un momento son conformadas en su mayoría por jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México y también universidades públicas y privadas alrededor del país entonces bueno estas son las cuestiones principales respecto a la LCOI y bueno antes también de cerrar este espacio nos gustaría mencionar que una de las cosas que esperamos de este año es poder cubrir el traslado y también el hospedaje de chicos que no pueden costear su estancia para participar en ambas mujeres entonces ahorita para CCJ podemos mencionar que vamos a cubrir justamente el traslado para nueve chicos y para LCOI estamos cubriendo el traslado y el hospedaje de aproximadamente 14 chicos y pues bueno muchísimas gracias y pues bueno muchísimas gracias